ya pisamos arena del desierto vamos en la 4x4 ya estamos en el desierto y vamos a subir en dromedario no es camello es dromedario porque tiene una sola joroba el camello tiene dos dale, tranqui Lina vamos Lina perfecto, salud Lina vale vale vamos ya listo pues adelante agárrense bien muy bien muy bien en el dromedario al desierto arriba del dromedario ahí vemos la sombra mirá saluda paseando en dromedario por el Sahara tenemos más o menos una hora de camino para ver la puesta de sol atrás va Claudia hola 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 vamos a ver ahí está así bien aquí está Desierto, desierto, pero hay plantas acá Medio raro Tiene uno la idea de que el desierto es pura arena Pero no, vimos casas, vimos caminos Hasta un gran lago vimos Sí, qué buena la sombra Ya sí, estamos internados plenamente en las dunas Arena y una que otra vegetación Ya perdimos todo rastro de casas Así que estamos bien, bien adentro del desierto Otro grupo de turistas que paró a sacarse fotos El atardecer y acá están sus dromedarios Nosotros seguimos un poquito más Bajamos para ver el atardecer En total relax Viendo la puesta al sol Que ya un poco se nubló, pero ahí está el sol Luego de hacer el paseo endromedario De un poquito más de media hora Nos encontramos ya Para ingresar a nuestras habitaciones Hermoso lugar, muy iluminado Es en el medio del desierto Le dicen campamento Y al fin ya nos asignaron esta casa Para pasar la noche Es como una carpa A ver cómo es Por dentro Acá estamos ya por dentro Sí, una gran carpa Calurosa por cierto Pero muy muy grande Muchas habitaciones Muy lindo lugar Todo iluminado por la noche A la hora de la cena Venimos acá al salón principal Y tenemos todo para nosotros Así que Una velada fantástica África Viva África Vamos a cenar La verdad que No podemos creer Que estemos solos Pero vimos gente Con camellos Que deben estar en otro campamento Luego de descansar Llegar a noche Y ver todo con luces De mañana descubrimos Que la verdad que es un paraíso Allá atrás Dunas, desierto Y este es el campamento Donde dormimos A noche iluminado Todo hermoso Y ahí vemos que son 12 cabañas Y la verdad que está Muy muy piola todo esto Ahora arrancamos el día Perfecto Donde dormimos